¡Suscríbete al canal! Vamos a intentar, vamos a intentar Si daría algo así como ¡Muñecas tontas! ¡Las voy a destruir! Y luego hablaría A ver ya, me voy a escuchar muy ridículo No, me voy a escuchar muy ridículo Bueno, está bien Solo una frase So, 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 cabezas huecas ¿Quieres ser mi mamá? Eso está muy tierno para mí Bueno, después Pasaron los años Bueno, doblé a Ricky Ricón Doblé... ¿Alguien ha visto Arnold El Cabeza de Balón? Pues yo no soy ese No, no soy ese El primer Arnold no soy yo El primer Arnold es Calimba, el cantante Y como a las dos, tres temporadas Pues ya se fue a cantar Hicieron pruebas Tuve la fortuna de quedarme Y Arnold diría algo así como ¡Helga! De verdad no entiendo ¿Por qué me molestas? Porque... Yo sé que en el fondo Me quieres mucho Abuelo, abuelo Dame un buen consejo Para... Para estar bien con Helga Ay, también se lo comen También lo Ternurito Bueno Arnold Por aquel entonces Mil nocientos... Noventa y tantos También empezó a doblar a Eliagood A este mismo actor Que doblé en El Señor de los Anillos Pero en aquella época Lo doblé en Flipper Lo doblé en El Cliente Y en otras cosas más Después Siguió el mundo Del anime A ver si es cierto que son Otavos A ver si es cierto Traigo, bueno Ahora te hablamos de esto Traigo Bueno ¿Alguien vio Sakura? ¿A quién le gusta Sakura? Ok Ah, muy bien Miren, ahí está Yukito A partir de ahí Me puse lentes Dije Me quiero parecer a Yukito Voy a empezar a hablar así Como más Más acá Y me voy a poner lentes Ya para ser Yukito Ah, no se pasa Hay doblé Yukito Y hay UF Y bueno ¿Quieres escuchar a Yukito? Sí ¿Seguros? Sí ¿Seguras? Sí No los escucho muy convencidos Ok Yukito diría algo así como Sakura Sakura Es un gusto verte Me encanta verte Porque eres una niña muy tierna Eres muy linda Solo que te tengo que platicar una cosa Sakura Últimamente Últimamente No estoy cómodo con Toya Porque No se puede decir cosas raras como Oye Yukito Oye, ¿qué? Acuérdense que hay niños aquí Hay niños Hay familias Ya me han corrido de otros eventos Por hacer de los niños Ya se me fue la idea de Bueno Yukito, tú y yo tenemos que hablar Y en eso que le dije Eh, Toya Pero ¿De qué tenemos que hablar? Déjame decirte que Me conocí como mi amigo Pero Conforme pasa el tiempo Que empiezo Que empiezo Va a extrañar Y en eso que Yo me fui corriendo Porque Yo estaba muy cerca de mí Siempre me dicen Oye, yo No sé No sé No sé Que si es Que si es No sé Es tierno Es lindo Es Pero ahí El que verdaderamente Demostraba Otras Sakura No voy a jamás Vas a poder ser una niña normal Porque más Muchos Problemas Y traumas Seguimos con Anime O con otros personajes Anime Ok Hay un personaje Hay un personaje que seguramente conocen Y que les gusta mucho Y se llama ¿Cómo creen que se llama? Por eso yo decía Kiba ¿No conocen a Kiba? ¿Les gusta Kiba? Ahí está Pues hablemos de Kiba Kiba diría algo así como Naruto Te crees muy bueno peleando, ¿verdad? Pues no lo eres Y si sí Ven y atácame Porque te voy a destruir Déjenme tomar un poco de agua Porque Recando ronco y el calor Nos vamos a quedar aquí Bueno ¿Alguien vio El Señor de los Anillos? ¿Alguien vio El Señor de los Anillos? Pues qué bueno, porque ahí no trabajé Tuve la oportunidad de doblar a Frodo Pero solo en la trilogía Pues la 1, la 2, la 3 En la cuarta ya no Por problemas que si quieren al rato les platico Si no, no se los platico Y Frodo diría algo así como La verdad es que Frodo me desesperaba un poco, ¿sabes? Sí, sí, sí No, les voy a decir una cosa De alguna manera uno le agarra cariño a todos sus personajes Pero, pero No siempre es así como todo Por favor, ayúdame Gándal, Lugado Gándal ¡Gándal! La verdad es que era un personaje Un poco desesperante Les voy a decir por qué Así, todo el tiempo Y créanme que uno se cansa Se cansa bastante A lo mejor Creen que los personajes de acción Como los personajes de Naruto ¿No? En este caso Kiba Bueno, todos los demás que salen Que gritan Que 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 están peleando todo el tiempo Son cansados Sí, sí, son cansados Pero también los que hablan Despacito Bajito Son muy difíciles Te hiperventilas Entonces es lo que pasaba un poco con Frodo Y Como que no salía de De aquí, ¿no? No sé si me explico Eh Eh Actoralmente Hay personajes que van acá Y acá y acá Y esto todo el tiempo Y como Que llorando Y esto Y aquello Y la verdad es que fue muy difícil Aparte de que la tres La última la tuvimos que hacer Tres veces Imagínense ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna petición? O seguimos ¿Quién? A ver, a ver, a ver ¿Quién? A ver, a ver Escucho ¿Cómo? Que ¿Quién es o qué? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Pero quién es? ¿Qué hace o qué? ¿Qué qué? No sé, voy a seguir Bueno Hay un personaje que se llama Ron Imparable Ron Imparable No se enganches Ron Imparable Ron Imparable A diferencia de Frodo Es un personaje que Me fascina Me encanta Me enloquece Hasta estoy enamorado de él Danza Me gusta mucho Ron Por su forma de ser Por su carácter Por su Por su locura Por su Desfachatez Dirían por ahí Por su picardía Entonces les decía Ron ¿Quieren escuchar a Ron Sí o no? Sí Sí Sí, sí Órale Órale En lo que sigues Con tu showcito Dicen Órale, sí Órale, sí Ajá Ajá, sí Bueno Ron diría algo así como Ay, Kim Por favor Moro de hambre Moro de hambre Y ahí viene Draken Y nos está persiguiendo Y nos va a matar Vamos por favor Rufus Rufus Vamos al buen ancho Por unos buenos nacos Buya Ay, ay, ay Ay, ay, ay Bueno ¿Han visto un canal Que se llama Disney XD? Sí Bueno Tengo la fortuna De ser la voz del canal Para todo el continente Excepto para Argentina Brasil Y Estados Unidos Y si lo ven Seguramente han escuchado esto ¿Estás viendo Puka por Disney XD? Sí Ellos están locos Muy locos Ellos son Finas y Fair Hoy a las 8 Por Disney XD Esta es una anécdota Rápido Saben que después A veces grabo poco A veces grabo mucho Voy como 3 veces En promedio a grabar Disney XD Y cuando voy Tengo que Lógicamente tengo que decir Hoy Hoy a las 3 Por Disney XD Mañana a las 3 Por Disney XD Esta tarde O sea como muchas veces Repetir lo mismo Nada más cambiar El hoy Ahora Ya vuelve Continúa Etcétera Después de decir Tanto la palabra XD Disney XD La X Ya no me sale Se los juro Se los juro Disney XD A veces no No me sale Es algo Como muy chistoso Porque luego Vamos a los eventos Y nos dicen Oye Platica alguna anécdota De algo divertido Algo chistoso Que te ha pasado Me han pasado Muchas cosas muy extrañas Que Que cuente hora Para niños O para adultos Niños o adultos Me quedan así como Yo soy un niño Pero me encantaría Escuchar una de adultos Pues no Ni más palomas ¿Hora de cada hora? Es que las de niños Están muy fuertes Bueno ¿En qué estábamos? Ah En el canal de Disney XD Y bueno Esa es una anécdota Un poco tonta Pero bueno Pues si Se interesa ¿Preguntas? ¿Nada? A ver Hay otras ¿Lectura? ¿De la casa? Hay doble a Randy Es verdad Pero hay mucha gente Que no vio Está serio ¿Sí? ¿Deforando la casa? Pero veo a mucha gente Joven Que no creo que le hayan visto Bueno Ahí tuve la oportunidad De doblar a Jonathan Taylor Thomas El hermano del medio Bueno El actor se llama Jonathan Taylor Thomas El personaje Era Randy Y A este mismo actor Lo doblé En diferentes ocasiones Eso ya tiene A long time ago Deberían por ahí En Gabacholanda ¿No? Lo doblé En Santa Clausula Si mal no recuerdo En 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 unos capítulos De Smallville Me parece Que salía con un canelo Ay ¿Cómo saben ustedes? ¿Qué piensan? ¡Claro día! ¿Cómo saben? A ver A ver ¿Cómo saben? A ver ¿Cómo saben? No La verdad es que Mis respetos Porque luego Saben más Ustedes Los fans Saben más De uno ¿No? Porque Acordarte de todos los personajes De todos los doblajes Que has hecho Está como en chino Y de repente A mí dicen Ay que doblaste a tal A este Y a aquel O sea Uno se acuerda De 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 lo conocido De lo principal De 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 todos estos personajes ¿No? Drake Frodo Y Eh 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 Kiba Yukito Uno se acuerda de eso Pero de repente Ay te acuerdas Que hablaste Tal mon Tal Vampire Diaries La verdad es que No te acuerdas Que ya me vaya ¿O qué? Ya Se finí No ¿Vieron algo que se llamó Hangover? ¿O qué pasó ayer? Sí Bueno Está bien pelada Bien grosera Está bien caramba Por mi culpa Sí Por mi culpa Que me tengo que ir al dentista ¿O qué? Que me huele la boca Que me tengo que ir al dentista El cisne trompetista Uy También Ya tiene años Pastilla Pastilla De las pastillas Que andamos hablando Por favor Bueno Sí, el cisne trompetista Pero Uy Eso fue Mucho tiempo Hace mucho tiempo Les platico de Hangover Que pasó ayer rápidamente Porque Ahí soy dog Pero aparte soy el director del doblaje También De un tiempo para acá Hago dirección de doblaje Y hace poco Hace un mes Terminamos la 3 La 3 Mucha gente critica Este doblaje Que está muy grosero Que está muy mexicano Etcétera Estoy un poco de acuerdo Pero así lo pidió el cliente Desde la 1 Dirigí la 1 y la 2 también Y así lo pidieron Fue como un experimento Y al parecer pegó Al parecer gustó Cuando he ido a otros países Me han platicado Que la han visto En mexicano Pues en español Mexicano No neutro Que es el que hacemos Todos los días Y a la gente le gustó A la gente le gustó Entonces Para esta tercera Igual me pidieron lo mismo Así Grosera Mexicana Etcétera Yo quería hacerla Dentro de todo Lo 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 Mexicano Todo el slang Mexicano Quería hacerla como neutral Y me dijeron No, no La Especificación La dirección Desde Estados Unidos Es que se doble Mexicana Entonces bueno Dentro de poco Pasaría al cine Para que la vayan a ver Para que vayan a Criticar las Que quedaron por ahí Y bueno Sigamos a algo más importante Preguntas Preguntas Drake ¿Qué hizo Drake? Hermano ¿De verdad Que dónde está? ¿Sabes? Te pareces un poco a Josh Hacen cosas extrañas Preguntan cosas extrañas Yo le digo Josh ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Estás loco? ¿Qué hermano? Yo no sé Cómo te la pasas Toda la tarde Aquí Haciendo recetas De cocina Haciendo Cosas Muy bizarras Cuando en el cine Nos están esperando Unas chicas Por cocinas Muy bizarras Josh Josh Tranquilo viejo Dígame usted ¿De? Sí La caricatura Y también la película Sí, claro De niño problema Un pelirrojín Que la siguen pasando En TV Azteca De repente También Ahí la doblé Hubo una caricatura Que le hicieron Los pelos Así como Como parados ¿No? Así como Como Goku Así medio raros Tuve la oportunidad De doblar Este personaje También Y bueno Hay muchos otros Más Pero creo Que están esperando A ver Una pregunta Ahí atrás Uy Ah Los temen los Weasley ¿A quién le gusta Harry Potter? Muy fans De Harry Potter Bueno Ahí doblé A los gemelos Weasley Pero es una historia Medio macabra Así como Macabra Del chupacabras No Acá Doblé a los gemelos Weasley Nada más De la 3 A la 5 Pobre Harry Potter La han doblado En todos los estudios Todos los directores Ha sido un relajo Les soy sincero No 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 es un personaje O no son personajes Porque son gemelos Son dos Que me encantan ¿No? Como Drake Como Incluso Frodo A Frodo le tengo Un poco más de cariño Y les decía Yo doblé nada más La 3 La 4 La 5 Porque antes Se dobló en otro estudio Otro director Y después Me hablaron Otro estudio Se dobló como en 4 O 5 diferentes estudios Y bueno Tuvimos ahí un problema Como Como político Por así decirlo Y ya no Ya no doblamos Pero bueno Los gemelos dirían algo así como Hermano ¿Qué pasó Fred? ¿Ya viste quién está ahí? Sí Harry Vamos a burlarnos un poco de él Harry ¿Sabes hacer magia? No No sabes Si eres un tonto Adiós No puedo hablar No puedo hablar No sabes Bueno Yo sé que aquí Están esperando algo ¿Qué es lo que esperan? Yo les pregunto ¡Niñosa! ¿Por qué vinieron hoy A este lugar? ¡Niñosa! ¿Por una foto? Voy a preguntar Unas cositas A ver si es cierto Que están preparados A ver si es cierto Que saben A ver si es cierto Que han utilizado La mente El espíritu Las ganas Para estar hoy aquí ¿Tiene algo que ver Con esto Que está aquí? ¡Sí! ¿Seguros? ¡Sí! ¿Seguras? ¡Sí! ¿Qué es esto? ¡Sí! 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 ¿Qué es esto? ¡Sí! ¡Sí! Tan chiquito Y andas viendo esas cosas ¿Y ustedes vieron eso o no? ¡Sí! ¡Sí! Oigan Les voy a preguntar algo ¿Tiene algo que ver con esto? ¿Tiene algo que ver con esto? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! 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 ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! 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 Ok, baby That's right Ok Why don't we sing something? La verdad es que no sé de qué me hablan Maestro en el tema ¿Por qué les gusta tanto este asunto de este personaje o de este personaje? ¿Cómo dicen que se llama? ¡Sí! Ya me acordé Ya me acordé Y habla Más o menos así ¿Por qué les gusta tanto? Díganme por qué les gusta tanto Y vemos y hacemos la voz Por sus orejitas A ver A ver ¿Por qué te gusta Brad Pitt? Por sus orejitas ¿Por qué te gusta Jaime Camil? Por sus orejitas Imagínense hombres y nos dijeron ¿Por qué te gusta Jessica Alba? Por sus orejitas Por amor a Dios Y yo creo que lo que menos queríamos son las orejitas ¿No? ¿Por qué te gusta Jennifer Aniston? ¡Ay! Por sus orejitas Les digo que me gusta Jennifer Aniston Por sus orejitas Ok, ¿qué más? Sus ojos Su cabello Ok Ya suena Ya suena más real A ver Espera Su personalidad Yo creo que eso es importante La voz La voz Ya me vuelvo Por la voz Bueno, eso suena lindo pues ¿Qué más? ¿Qué más les gusta de Inu Yasha? Que lucha por lo que quiere Porque va a cambiar el mundo Fíjate Eso pensaba el mismo Que hace la voz en español Y no te quiero platicar Como acabó No, no sé Porque tiene dos viejas Eso dijeron allá Eso dijeron allá Y yo opino Pues lo mismo A ver Ya me acordé Mr. Inu Yasha La verdad es que Inu Yasha es grande Pero yo creo que lo más grande de Inu Yasha Aparte de su premillo de acero Está grande su premillo de acero ¿No? Como de cuatro metros Ese mero Ya me acordé Es que luego se me va la onda Y se me olvidan las cosas Durísimo Perfecto Perfecto Ahorita nos vamos a tomar una foto Ustedes y yo Ok Yo creo que lo más importante de Inu Yasha Es su personalidad Estamos de acuerdo Más que su premillo de acero Más que sus dos viejas Acuérdense que hay niños Allí Allí hay un chiquito Un chiquitín Estos jóvenes Ahorita ya En media hora empieza el show Ya acá me dio 3x Acá atrás Pero aguante Si vengo preparado Si 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 me llegaron al precio Si Si Pero bueno Ahorita empieza Mujeres y hombres De todo Puede pasar La cosa va a estar muy rica Muy sabrosa Entonces Pero aquí están los niños Están los niños Tranquilos Te adelantaste ¿Qué pasó? Tranquilo Hijo Yo diría lo mismo Ok Ok No les voy a hacer la voz de Inuyasha Pero Hay cosita ¿Por qué? Así habla Inuyasha Si me estoy hablando Así habla Sí 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 No sé cuánto tiempo tenemos Sí Ya nos da tiempo Así de Pero Pero Les traigo esto ¿Qué prefieren? ¿La voz o esto? La voz Never Como dice un cuate Negros Ok Este es un regalo De mí para ustedes Con mucho cariño Solo son cuatro La primera se la voy a dar A mí A mí A ver Yo quiero hacer Inuyasha A ver Déndelo a mí Sí Sí A ti Nada La verdad no es tan fácil Esto se lo vamos a dar A la persona Necesito ¿Usted me puede ayudar? ¿Quién me puede enviar? Es una de estas chicas guapas ¿No? Por favor Perdón, perdón Es que estaba pensando Uno enloquece en los escenarios Voy a hacer una pregunta Y La mano La primer mano que veas levantada Esa es la persona que tiene Derecho a responder ¿Ok? Ok Mi pregunta va a ser Mi pregunta Sí, sí, sí Manos abajo Manos abajo Manos abajo Por favore Señore Por favore ¿Quién me diga? ¿Quién me diga? Cinco actores de doblaje Que trabajaron en Inuyasha ¿Ella? ¿Sabe la respuesta? ¿Quién? ¿Tú dices? El de los Rojo con azul A ver amigo Venga para acá Venga para acá No, vamos a ver Esperamos a que responde Si responde Aplausito a la cosa Acceso al VIP 3X del rato Venga Gabriel Gama Que de hecho fue el director De doblaje ¿Y a qué personaje de doblaje? A Pirocu Muy bien Liliana Barba A Sango Llevamos 2 Análogo a Ome 3 De pura casualidad ¿Sabes quién es la otra Ome? De pura casualidad ¿Qué importa? Llevamos 3 De San Alfonso Padilla Que él Cuatro Con paz descanse A ver un sexto 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 ¿Esto es el Fortuny? A ver un sexto Muy bien, bravo Aplausos Aplausos Ahorita en la firma de autógrafos Pasan en primer lugar Para que se las unen ¿Eh? Una cosa es que tenga que trabajar Y al rato el VIP Y otra cosa es que ya diga Este es de los chinos Como que no, 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 no Esperen Espérense, espérense El hentai es al rato Tranquilo Otra pregunta ¿Usted me va a ayudar? ¿Te puedo abrazar? Muchas gracias No está haciendo nada malo Ok Ahora me vas a ayudar con Vamos a hacer una pregunta Sobre Sakura Car Captors La persona que me traiga cinco cosas de Sakura Car Captors Ahora Manos, manos, manos A ver, pase por favor Acérquese, acérquese Calma, 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 calma A ver ¿Qué pase? A ver Cuatro cartas El libro Aplauso grande ¿Cuál quieres? Ok Perfecto Ahorita pasas en el segundo lugar Para que te firme ¿Sí? No, de nada Quedan dos ¿Qué preguntamos? ¿Qué preguntamos? Algo fuerte Difícil Directo a la yugular Para que se vayan acostumbrando a esta vida ¿Qué me digan? ¿Qué me digan? Aquí voy a necesitar un poco de ayuda de ustedes Porque seguramente saben más que yo Ayúdenme con la mano, ¿ok? Ahí va la pregunta ¿Tres proyectos que haya creado Romiko Takahashi? Bueno Vas a ser Después de la gente que se lleve todas las postales Eres el primero en la firma de autógrafos ¿Ok? Ya, ya, ya ¿Qué hacemos en la respuesta? ¿Qué? ¿Qué? Eres el primero después de todos Para la firma de autógrafos Créeme que ya es Un buen regalo Gracias A ver Señorita Posa Help me No, vamos a hacer otra pregunta Abajo las manos Abajo las manos Abajo las manos Abajo las manos Vamos a dar primero esta Y al final esta donde están todos ¿Ok? Necesito Acuérdate, eh Vista de águila Necesito A una persona que me traiga Cinco cosas de Inuyasa ¿Qué mano? ¿Qué mano? ¿Qué mano? ¿Qué mano viste? ¿Qué mano? A ver La señorita de la blusa blanca No, ya levantó la mano Ya, espérame Ya levantó la mano Acuérdense Acuérdense que era la La mano más veloz de San Luis Potosí Venga, venga para acá Venga, venga para acá Vamos a ver No, esta chica es dueña de una tienda A ver Tú vas a ser El segundo en firmas Después del chico de la playera de Croacia ¿Ok? Dame un chico Give me five Vamos a ver si es cierto Una Due Y esto como si que es de Inuyasa Este nos lo vamos a llevar Muy bien ¿Cuántos llevamos? ¿Tres? A ver Hay uno por ahí Cuatro ¿Esto es de Inuyasa? Ah, ok Es que lo vi muy rosa Dije Es que me decía Y lo rompó uno O de Sakura Que de Inuyasa ¿Sí? Igual y Sakura De vez en cuando Pues también ahí Con el miroco ¿Qué onda? Con mierda Ok Aplauso Grande Enorme Fuerte Por favor Ok Alguien que me traiga A una buena Este Alguien que me traiga Pues qué pregunta quieren entonces Esto cuesta ¿Qué preguntamos? ¿Qué preguntamos? Ahí va Ahí va Eso suena muy bien Muchas gracias Pero no tres Más Cuatro Cuatro Ok Rápidamente Hago la pregunta La primera mano Esa tiene derecho A contestar Que digan Cuatro series Que salen en Disney XD No Fueron muchas manos Ok Ahí va otra vez la pregunta Y esta sí Ya Por favor No No Es que yo Yo digo toda Toda la La serie Ahí les va Yo soy locutor del canal Pero no trabajo En ninguna serie Excepto una ¿Cuál es? ¿Quién? ¿Quién respondió? ¿Esta chica? Ok ¿Y quién es? ¿A quién hablo ahí? ¿A quién dobló ahí? ¿Cómo se llama? Aquí no damos la oportunidad No sabe No sabe No sabe el personaje No sabe el personaje ¿Quién? A ver Yo vi El muchacho de lentes De gris Fue la mano que vi A ver Venga ¿No sabes? ¿Quién? ¿Quién? De lentes La mano levantada Atrás del chico de negro A ver ¿Quién? ¿Sein? No ¿Quién? ¿Quién? Dime quién A ver Rápido 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 No 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 lo puedo creer No lo puedo creer ¿Quién? Dime quién Dime quién ¿Quién? Todos saltan ¿De lentes azules? A ver ¿Quién? No No Lo que es que ya dijeron la serie Ayúdame ¿Quién? Rápido Él A ver Acércate Acércate No lo puedo Muy buena pregunta Muy buena pregunta Pero No puedo creer Espérame 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 A ver A ver ¿Quién? ¿De? Bien Bravo Vaya Ya nos vamos Ya nos vamos Vuelvan a sus lugares Y tal vez Vuelvan a sus lugares Por favor Muchas gracias Vamos bien de tiempo Sí, ¿verdad? Ya vamos a terminar Ya vamos a terminar Iba a ser una última voz Pero ya no ¿A quién le gusta Ome? ¿A quién le gusta Kikyo? ¿A quién le gusta Ome? ¿A quién le gusta Kikyo? Primera vez que veo Que está como más pareja la cosa Muy bien ¿Quieren escuchar? ¿A Inuyasha con Ome? ¿No? Ya nos vamos ¿No están aquí? No A Ome Déjame decirte a Ome Que eres la mujer más bella y linda que yo Y que nunca jamás te va a pasar Si alguien se mete contigo Yo no puedo poner mal Y yo quiero decirte que eres el amor de ti Te amo Ay, Shippo Shippo, eres un enano que siempre está molestando todo el tiempo Quizá la última vez que te comes mi sushi Y toda mi comida taca-taca Porque si no a la otra te voy a hacer un Calzón chino Y con esto nos despedimos Hay que pasar a Shippo Hay Peter CX Super Fentai Yao y todo el resto Tipo Honda Chicas Yo que las caía tan sanas Ok ¿Quieren escuchar Inuyasha en acción? Necesito que regresen a sus lugares Que tomen calma Que cierren los ojos ¿Cierren los ojos? Ah, no les voy a hacer nada No les voy a hacer nada No sé para qué o qué o no Ok Ahí les va Porque con esto nos vamos A Show VIP Y vamos a Ya, listos Atentos Quien quiera cerrar los ojos se los recomiendo Es mejor Narako Te crees muy valiente, ¿verdad, Narako? Pues déjame decirte que no Porque los fragmentos de la perla de Shikon Me pertenecen a mí y a mis amigos No se te ocurra tocar alguno Porque te puedo dar uno ¡Garras de acero! ¿Tú? ¿Tú? Ah Entendí lo que dicen los tallos ¡Qué grosera! Sesomaru ¿Te crees muy valiente para pelear, verdad? Pues déjame decirte que no Aunque la vez pasada me hayas ganado En este estoy dispuesto a hacerte pedazos Sí La verdad es que con mi colmillo de acero Te puedo destruir En tres segundos Recibe un ¡Baku Ru ¡Baku Ru ¡Baku Ru ¡Baku Ru ¡Baku Ru ¡Baku Ru Baku Ru ¡Baku Ru Los quiero, los estimo! ¿Dónde va a ser la firma?